Por lo menos déjame más plata, ¿no? Ya que no mantienes a los otros. Mami, ¿tú choteaste a mi papá? ¿Cómo? Lo acabo de ver afuera. Todo triste. Sí, vino hace un rato. ¿Por qué no le recibiste sus flores? Porque esas flores no eran para mí, Shirley. Claro que sí, me lo acabas de decir. Eran para Charo. ¿Qué? ¿Qué? Hijita, tu padre no vino a verme a mí. Vino a ver a Charo, pero como ella no lo quiere ver ni en pintura, pasó por aquí y le pasó con las mismas flores. No, no, mi papá sería incapaz de hacer algo así. Ay, hijita, ve acostumbrándote. Todos los hombres son así. Pero, pero él quiere regresar contigo, me lo acaba de decir. Obvio, Shirley, ¿qué te va a decir? ¿Quién no quiere saber nada de nosotros? ¿Que nos arreglemos la vida solos? No, claro, él te tiene que decir que quiere volver conmigo, que quiere que seamos una familia nuevamente, bla, 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 bla. Acostúmbrate, Shirley, así son. Mi papá no es malo. Ey, un momentito. Yo no he dicho que tu padre sea malo, solo que es un hombre. Tu padre es muy bueno contigo, pero conmigo es diferente. Pero... ¿Tú no quisieras regresar con él? ¿Qué más quisieras, hijita? ¿Y por qué no lo intentan? Han pasado muchas cosas, es muy difícil. Tal vez algún día... Tal vez algún día. 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 ¡Gracias!